... Mucha atención, la Fiscalía capturó a la diputada Ángela María Cano y a un yerno suyo por presuntas irregularidades en dos planes de vivienda. Isabel Escobar, ¿cuáles son los cargos que se le imputan a la señora Cano? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Se confirma la captura de la diputada Ángela María Cano por los delitos de estafa agravada, al parecer, a 240 familias del municipio de Itagüí en más de 3.000 millones de pesos, conciertos para delinquir y unidad ilegal. Nosotros en estos momentos nos encontramos con la diputada Orfaneli Henao, presidenta electa de la Asamblea Departamental, para conocer el pronunciamiento de los diputados ante esta captura. Diputada, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el pronunciamiento oficial de la mesa departamental? A ver, pues la verdad que se ha recibido una noticia triste, porque no nos estábamos esperando esto de nuestra compañera. Toda la solidaridad con ella, esperamos que todas estas investigaciones que continúan, porque sabemos que es una detención preventiva, pues se logre probar lo contrario. Estamos esperando eso, porque sabemos que es una mujer trabajadora. Realmente, pues ella sabe que cuenta con la solidaridad de todos los diputados, porque es triste una situación de estas, y estamos muy tranquilos y confiados que, entre todas las investigaciones que se den, pueda salir libre de esto. Sabemos que hoy son presuntas irregularidades, que realmente no ha sido condenada, es una detención preventiva. Entonces, esperamos que muy pronto pueda volver a estar con nosotros, aquí, pues, esperándola, y realmente lamentamos y solidarizamos con toda la familia, porque son momentos en la vida muy tristes, para lo que hoy le toca vivir a la familia. Muy, muy lamentable esta situación, realmente muy triste la situación. Nosotros, todos los diputados, pues estamos consternados con esta situación. ¿Qué pasa entonces con el puesto que ocupa en esos momentos la diputada? A ver, no, ella hoy es diputada y continúa siendo diputada mientras no sea condenada. Esperamos que la justicia, pues, avance rápido en la investigación y se le pueda definir su situación lo más pronto posible. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Es entonces la información que tenemos en estos momentos desde la Asamblea Departamental, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.